joven motociclista acabó en el hospital gravemente lesionado tras perder el control de la motocicleta de la cual circulaba exceso de velocidad el hecho se registró cerca de las 11 de la noche del día viernes 15 de julio sobre la diagonal 66 entre calle 81 de la colonia leona vicario de acuerdo a la información el masculino que conducía su motocicleta de carreras tipo suzuki circulaba exceso de velocidad y no se percató de un tope al no poder frenar derrapó arrastrándose por varios metros lo que causó lesiones en gran parte de su rostro pero también en la cabeza paramédicos de la cruz roja acudieron al lugar para poder brindarle al joven los primeros auxilios quien tras ser valorado se determinó que sería trasladado al hospital general para una mejor atención médica cabe destacar que luego de sufrir este fuerte accidente el joven quedó semi inconsciente sobre el camellón central los elementos de tránsito municipal se hicieron cargo de este percance vial y el peritaje correspondiente para canal 10 se informó juan ojeda